Se une a los trabajos Alfonsina Molinari, que yo creo que ella solamente viene jangueando cuando es aquí en el winery. No es cierto, solo me han invitado cuando es aquí en el winery. Oiga, oye Rolando, ella ya dijo cada vez que voy para el winery yo tengo algo que anunciar. Pero esta vez vine sola y mi marido está ocupándose de las niñas y de la perra y de la gata. Pero cuando salgo de casa que él me ve así, tú sabes, toda maquilladita, me mira así y me dice no te quedes por allá. Porque él estuvo aquí la última vez. Sí, la última vez que estuvimos fue en Jorge Contúre. Si nos está escuchando, saludos. Sí, él estaba un poquito celoso de que no podía venir hoy. Bueno, pero él no es el que anuncia hoy. No, él no está en escena. Cuéntame, yo amo a Shirley Valentín. Yo amo a Shirley Valentín. Es que sé. Mira, es un monólogo. Ah, sí. Es un monólogo, por primera vez voy a hacer yo un monólogo, que estrenó Mi Señora Madre en el 1998 y ahora lo voy a hacer yo. ¡Wow! Sí. ¡Wow, qué interesante! Es un monólogo muy gracioso, muy divertido, también muy tierno, muy conmovedor de esta mujer que, pues una mujer ya madura como yo, pero con hijos grandes ya crecido. Madura, madura, madura como qué. Como yo. Pero no, bendito sea Dios. Te faltan como 40 años para llegar a eso. Una mujer de 46 años como yo, que de momento se encuentra que no tiene nada que le apasione en la vida, que sus hijos ya están crecidos, que no tiene un trabajo que le apasione, que no se lleva con el marido y ella no entiende dónde fue que ella se perdió en la vida. Y por una serie de circunstancias se reencuentra y aprende a amarse y por eso se llama Yo amo a Shirley Valentin. Y es muy divertida. Es una obra norteamericana. Es una obra inglesa. Inglesa. Es inglesa. De hecho hay una película, es una obra vieja, pero es una obra que está tan bien escrita que es atemporal. Porque la estamos haciendo en el 2022 y funciona perfectamente. Los temas siguen siendo los mismos. Evidentemente es un drama. No, tiene muchísima comedia. ¿De verdad? Sí. Yo te asocio más al tema. No, es bien graciosa. Tiene sus momentos dramáticos, pero yo te diría que es más comedia que drama. De verdad. Y la está dirigiendo Norway Fragoso. Ah, tremendo. Que está haciendo un trabajo extraordinario. Nos estamos llevando súper bien, metiera al palo. Está sacando cosas de mí que yo no tenía ni idea que existían. No me has dicho dos cosas importantes. PR Ticket. Oye, pero tú lees mente también. Pues, ¿qué te puedo decir? Aquí está así, no me azota. PR Ticket es donde consiguen los boletos. Esto es en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Eso es el que está justo al lado de la alcaldía. Que es tremendo teatro, por cierto. Es un tremendo teatro. Es comodísimo. Y tiene una tremenda ubicación porque hay buen parking atrás. Y es gratis. El parking es gratis, bajo techo, con seguridad. Correcto. El teatro es buenísimo porque no llega a 400 butacas. O sea, que los asientos, todos los asientos son buenos. Usted va a estar con Shirley como quiera. Y te voy a decir algo que yo sé que a ti te interesaría mucho. Cuéntame. La barra es buena y barata. ¿Viste? Ya estamos hablando. Esto es parte de... Ya estamos hablando. ¿Tú has ido? ¿Tita? Sí. A la barra. Pero venga acá. Tú vives allí. ¿Entraste a ver la obra de teatro o te quedaste en la barra? Mira, Jorge Castillo que te está tirando al medio. Este... Él cree que entró, imagínate. Pero que esta producción es parte de un festival que se está haciendo este año por primera vez. Que es el Festival de Teatro de la Mujer. El primer festival de teatro de la mujer. Y son cinco producciones. Ya este fin de semana va la tercera, que es Torcidas, que la protagoniza Blanca Lisette Cruz y la dirige Mine de Lourdes. La semana que viene va Blanco Temblor, que es una producción, es una obra escrita y dirigida por Carola García y la protagoniza Isel Rodríguez. Me dicen que está espectacular. Y entonces yo cierro el festival el 8, 9 y 10 de abril. Con... Y son... Y con Joama Shirley Valentín. Y son todas producciones producidas, dirigidas, actuadas, diseñadas, todas por mujeres. Golpe de estado hubo en el país. Muy bien. Aplausos. Pero los hombres tienen que venir porque van a aprender un montón. Sí, no, no. Ahí no le vamos a tirar a los hombres. Ahí nos vamos a desnudar figurativamente. No se entusiasmen. ¿La intención es aprender a... No, bueno, la intención es aprender a... Educación continua. Por lo menos de mi pieza es aprender a conocernos mejor, mujeres y hombres. Mira, háblame de algo. ¿Qué? Aquí sin que nadie se entere, bajito, bajito, bajito. Ok. Esto de estar solita en escenario, porque es tu primer monólogo. Pues... O sea, no es lo mismo tú llegar allí, que hay un corrillo y para acá y para adelante. ¿Qué te puedo decir? Ahí está, pum. Es horrible. Yo nunca lo he hecho en un monólogo, pero lo he hecho en conciertos, lo he hecho en recitales. Yo estudié música clásica y tuve que hacer mis recitales de graduación, etc. Y eso de pararse solo en el escenario es horrible. Yo no sé por qué yo estoy haciendo esto. ¿Dónde está el letrero de exit? Ok. Es horrible. Como dicen en los Soles Trucos, es horrible, Inés. Es horrible. No sé por... Nosotros somos masoquistas. Los actores somos masoquistas. Sí, pero eso... Los monólogos son complicados. Nos ponemos a hacer cosas que queremos hacer, pero a la misma vez llega la noche del estreno y todos decimos lo mismo. Todos decimos, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo no estoy en mi casa viendo Netflix? ¿Se te quitan en algún momento los nervios o eso siempre está ahí? Depende del proyecto, depende de con quién esté en el proyecto. Por ejemplo, cuando es algo que yo tenga que cantar, no se me quitan los nervios. Yo sufro mucho cada vez que tengo que cantar. Ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo sufro mucho, pues porque, no sé, porque, no sé, me imagino que me siento insegura. O sea, más que cuando estás actuando. Más que la actuación. Más que la actuación. Ahora bien, nunca he hecho un monólogo, esta vez estoy sola. Me parece que voy a sufrir más o menos igual. Ok. Que cuando haga zarzuela o cuando haga... ¿Y qué tú haces para manejar esos nervios? Tratar de concentrarme, mantenerme ocupada. O sea, mi peor... ¿Por qué estás sola? ¿Cómo te va a estar...? Sí, pero con los movimientos, con lo que tengo que hacer en escena. No, pero cuando antes, antes, antes. No, nada. Pues mantenerme ocupada. Porque está allí ya, ya para adelante. Ir al baño, dice aquí alguien. Mantenerme ocupada. O sea, yo no puedo estar en el camerino sentado así esperando. Porque el tostón aquí es antes de que empiece. No. Yo tengo que estar haciendo... Mira, yo me voy a maquillar yo, yo me voy a peinar yo, para mantenerme ocupada. ¿Por qué no hay presupuesto? Que entonces... Pues también. También. Este... ¿Qué te puedo decir? Estamos en tiempos difíciles. Pero sí, o sea, yo necesito estar concentrada, pero a la misma vez, ocupada, de tal manera que cuando llegue la hora de entrar, ok, dale, vete. Que no haya este tiempo de espera, después la espera desespera. Ok. Repetimos. Yo amo a Shirley, Valentín. Yo amo a Shirley, tú amas a Shirley, todos amamos a Shirley. Todas somos Shirley. Todas somos Shirley. En Braulio Castillo de Bayamón, al lado de la alcaldía. ¿Fechas? 8, 9 y 10 de abril. Con esto cerramos el festival. ¿Y los boletos los consigo? PR Ticket. Gracias. Gracias, Alfonsina. Gracias a ti por recibirme siempre. Que estén bien. Aplausos.